Bueno, gracias a toda la comunidad por recibirnos, a Emy que organizó el evento y bueno, la idea es poder juntarnos toda la dirigencia del PRO acá en esta localidad en una localidad que Emy hace muchos años que está militando y bueno, poder encontrarnos y empezar a charlar, a prepararnos de todo lo que nos espera este 2023 que se viene y bueno, creo que es el mejor momento para debatir y empezar a actuar y posicionar nuestro candidato en las próximas elecciones. ¿Acompaña un hombre referente del PRO a nivel provincial? Un hombre que le debo mucho, la verdad que soy joven, soy intendente de la ciudad y siempre me estuvo acompañando desde el primer momento todos los que estamos acá lo consideramos nuestro líder porque ha hecho mucho para que cada uno hoy en nuestras localidades podamos transformar la realidad así que es quien va a ser nuestro candidato en el 2023 y hoy vamos a estar acá, eso, diciéndole todos juntos que queremos que él sea nuestro candidato a gobernador. Bueno, qué declaración, ¿no? Así que bueno, la responsabilidad es tuya ahora Federico de aquí en adelante, empezar a trabajar con muchos jóvenes como decíamos anteriormente que se han acercado hasta aquí a San Agustín. Sí, es fundamental, ¿no? El estar preparados para los enormes desafíos que tenemos que enfrentar ahora y también durante todo el 2023 prepararnos, estar totalmente conscientes de que si los santafesinos nos eligen, los argentinos nos eligen, tenemos que desde el día uno ya estar ejecutando los planes de acción que venimos preparando desde hace tiempo. Sentimos que tenemos un equipo que desde la gestión nacional, pasando por ser oposición, también en los gobiernos locales como acá en el caso de San Agustín, como Romina en San Guillermo, como también en Rufino y muchas comunas y municipios que tenemos dirigentes de gran valía, estamos preparados para enfrentar ese desafío enorme que tenemos. ¿Son partidarios de un gran frente de frentes como se habló oportunamente? O digo, sin duda se integran juntos por el cambio, pero había allí algunos chispazos entre los partidos. ¿Se pueden evitar de acá al 2023 o creen que se dirime todo en un gran interno? Siempre hay que tratar de buscar las coincidencias y que las coincidencias sean mayores que las diferencias, porque probablemente sea, si estamos todos juntos más fácil ganar, pero eso no te garantiza que podamos tener un buen gobierno y la gente nos vota no solamente para ganar, sino que nos vota para gobernar y gobernar bien. Entonces ahí es que nosotros tenemos el enorme desafío de encontrar puntos de acuerdo en eso, en coincidencias en cuanto a qué programas y qué planes ejecutar. Nosotros desde el PRO, desde Juntos por el Cambio, tenemos nuestros programas, tenemos nuestros planes y estamos totalmente dispuestos a abrirlos, a discutirlos, a plantearlos, pero que sin lugar a dudas no pueden ir a contramano de lo que otros piensan. Y además la lógica de que la provincia también tenga un mismo sentido del programa nacional, porque imagínense la potencialidad que podemos llegar a tener la provincia de Santa Fe, todos los santafesinos con un gobierno que esté alineado a nuestra provincia, nuestras comunas, nuestros municipios, que al mismo tiempo puedan tener la misma idea y el mismo camino a recorrer. La potencialidad es enorme, por eso es el gran desafío. ¿Esto de encuentro también sirve para hacer esa autocrítica de por qué han perdido en el 19 para dar vuelta a la página y empezar a trabajar justamente en esa aspiración que tienen de ganar la provincia y la nación? Durante todo el 2020 hicimos mucha autocrítica pública y también Puertas para Adentro. No recuerdo un expresidente que a poco tiempo de haberse ido de la presidencia, ella ha hecho cuestionamientos a su propio gobierno y a una autocrítica en los medios de comunicación. Imagínense lo que fue Puertas para Adentro. Nosotros también durante todo el 2020 hicimos esa autocrítica en parte del 2021 y ahora dimos vuelta a la página y estamos preparándonos para gobernar si los santafesinos nos eligen de cara a diciembre del 2023. Vuelvo a insistir, el 10 de diciembre del 2023 no hay margen para la improvisación. Tenemos que llegar, estar preparados y sin excusas avanzar en el gobierno. Gracias. 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 Gracias.